Oigan esta que dice así Usted doctora que sabe tratar los males ¿Por qué no puede curarme este que me trae de muerte? Si no hay remedio para una pena de amor Cámbieme este corazón por otro que sea más fuerte Usted doctora que sabe tratar los males ¿Por qué no puede curarme este que me trae de muerte? Si no hay remedio para una pena de amor Cámbieme este corazón por otro que sea más fuerte Que no le pegue el despecho ni el dolor Y en el amor crea necesariamente Que corresponda si le están correspondiendo Y a cada quien le dé lo que se merece Es el amor el que me tiene sufriendo Es el amor mi dolor y mi aliciente Cuanto la quiero sabe Dios cuánto la quiero Y es que no puedo luchar contra la corriente Es el amor el que me tiene sufriendo Es el amor mi dolor y mi aliciente Cuanto la quiero sabe Dios cuánto la quiero Y es que no puedo luchar contra la corriente Arma Al tigre de mantecal Vaya duro para usted mi hermano Vaya duro para usted mi hermano Vaya duro para usted mi hermano El beso que me ofreciste Me lo debes todavía Pensaste que olvidaría Aquella tarde soleada En la manga de Iruaca Un besito me ofrecí El beso que me ofreciste Me lo debes todavía Pensaste que olvidaría Aquella tarde soleada En la manga de San Fernando Un besito me ofrecí Y un toro te tumbaría Así te lo prometí Fíjate yo si cumplí La promesa de tumbarlo Pero el beso de tus labios Otro lo tomó por mí La tarde llegó a su fin El sol se ocultó en silencio El camino pa'lboriento Me sirvió de compañía Pensando yo que algún día Me pagaría Ese beso Arba El sol se ocultó en silencio Casi lograste cambiar todita mi vida, cicatrizar las heridas de mi pobre corazón Fue una ilusión silenciosa y muy hermosa, donde alimento mi prosa, la amargura y decepción Ahorita mismo decidí ser el bohemio, el mismo que tiempo atrás, tildaban de parrandero Y aquel lucero que titila en mi presente, casi me causa la muerte, implorándote un te quiero Así es la vida, cuantas suspiran por mi, injustamente por ti, pago pago y no solvento Estoy dispuesto de quedar solo solito, sin encontrar un cariñito, que me quiera a mi manera Que importa que no me quieran, que yo me quiero solito Así es la vida, cuantas suspiran por mi, injustamente por ti, pago pago y no solvento Estoy dispuesto de quedar solo solito, sin encontrar un cariñito, que me quiera a mi manera Que importa que no me quieras, aidita, que yo me quiero solito Ya de Venezuela Mi corazón para ti, tanto amigo que diga De verdad que teníamos días que no nos ha guaitado Pero como paisanos del estado coger, tenemos que querer Para ti mi amor, un beso y un abrazote Quirpa bonita y sonora, quirpa bonita y sonora de los confines del llano De los confines del llano, vámonos pa' San Fernando, que nos están esperando La juventud de este pueblo con cariño ha despertado A respaldar nuestra música con fervor y entusiasmo